Pero recuerda una cosa, y es la moraleja de este vídeo, que lo que mata a la rana no es el agua hirviendo, sino que es su incapacidad para darse cuenta de que eso está ocurriendo y entonces poner en marcha mecanismos para salir de allí o cambiar el entorno. En un vídeo anterior te hablé de los dos mecanismos que ha utilizado, en los que ha hecho palanca el gobierno de España, para impulsar a lo largo de la Semana Santa una serie de medidas liberticidas, una serie de medidas que más bien parecen abocarnos a un camino hacia aquellas dictaduras silenciosas, amigables, que están disfrazadas de democracia en la formalidad, pero que en el fondo, en el fondo, se convierten en monopolios por parte de algunas fuerzas políticas que, de manera gradual, como la rana en la olla, nos van poco a poco hirviendo sin que casi nos demos cuenta. ¿Y qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la Semana Santa? ¿Cuáles son esas medidas de las que debemos de alertarnos y que son indicadores de esa deriva totalitaria del gobierno español? Te la voy a contar, las tres, en este vídeo, pero es más, quédate hasta el final porque hay un bonus track, sí, hay una cuarta que no debes de descuidar, así que venga, vamos con el vídeo. Hay tres medidas que se han impulsado, al menos se han hecho públicas a lo largo de estos días, días en los que, repito, estábamos más o menos todos distraídos, que son tremendamente liberticidas. ¿Quieres saber cuáles son? Te la voy a detallar enseguida, no sin antes decirte que el marco en el que nos estamos moviendo es la publicación de una información realmente desconcertante. Y la información desconcertante es esta, que el gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto para 2024 impulsar un total de unas casi 190 iniciativas, de las cuales 149 serán ejecutadas a través de decreto ley. Si no sabes lo que es un decreto ley, un decreto ley es una medida extraordinaria que utiliza el gobierno en casos extremos y excepcionales, con el fin de acelerar el proceso de puesta en marcha de una normativa, de una ley, aprovechando una serie de atajos institucionales. Debes de considerar que en España, en las democracias, hay tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y deben de ser poderes separados. El poder ejecutivo es el poder del gobierno, el poder legislativo es el poder de las cámaras, de las cortes, ¿bien? Entonces, el gobierno ejecuta las leyes que, de alguna manera, deben de ser impulsadas y aprobadas a través de las cortes, es decir, a través de la participación de todos los grupos parlamentarios. Se le debe de permitir a los grupos parlamentarios realizar aportaciones, realizar incluso propuestas, con el fin de que se desarrollen las leyes, ¿bien? Y que el gobierno después la ejecute. Pero la aprobación de esas leyes y el proceso participativo debe de ser plural. Ahora, muchas veces se dan situaciones de extrema emergencia que hacen que el gobierno tiene que actuar rápido. Y el hecho de hacer partícipes a todo el mundo, a todos los grupos parlamentarios, podría ralentizar la puesta en marcha de una ley que se demostraría a la postre que podría ser improductivo o incluso contraproducente el hecho de que la ley pase por todos esos cauces y tarde tanto tiempo en salir. Imagina que una situación de emergencia como es la pandemia, y si nos ponemos a legislar a través de leyes orgánicas donde participan todos los grupos parlamentarios realizando sus aportaciones, los tiempos de respuesta del gobierno a una emergencia como una emergencia sanitaria serían tan elevados que se convertiría en contraproducente todo aquello que pondría en marcha el gobierno. Y por tanto, el gobierno utilizaría un atajo, que es un decreto ley. El decreto ley directamente lo impulsa el gobierno, no pasa por el control y la participación de los grupos parlamentarios y se aprueba de manera directa a través de la firma del rey. Entonces, cuando el gobierno hace uso del decreto ley, de los decretos ley, lo que hace es, básicamente, sortear el mecanismo de control y participación de todo el poder legislativo, es decir, de todos los grupos parlamentarios. Y por tanto, aprobar medidas y aprobar leyes a base de decreto en lugar de leyes orgánicas suele ser visto en las democracias como un recurso por parte del gobierno con el fin de saltarse la participación de otros grupos parlamentarios. Aprovechar su propia mayoría con el fin de hacer las leyes que le interesan a los partidos políticos del gobierno. Ojo con esto. Y es por eso que se entiende que un gobierno que funciona a base de decretos es un gobierno que merma la libertad de los ciudadanos. Porque no es un gobierno plural, es un gobierno que hace sus propios intereses, salvo cuando las situaciones son de emergencia. Pero en situaciones de emergencia ahora mismo no hay y realmente que el gobierno actúe de esta manera no dice mucho en honor al principio de democracia que puede regir las iniciativas de este gobierno. Todo lo contrario. Convierte a este gobierno en un gobierno bastante liberticida y no participativo. Por tanto, que Sánchez quiera gobernar a base de decretos ley no deja de ser un elemento que contribuye a esa visión de un gobierno totalitario autocrático que pretende impulsar lo que principalmente interesa a los partidos que forman parte del mismo. Aquí tenemos que el gobierno aprobó este martes, Martes Santos, su plan anual normativo para 2024 que contiene una previsión de las leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos de todos los ministerios que pretende aprobar hasta diciembre. El de este año incluye 198 iniciativas, de ellas 149 son reales decretos que tienen rango de reglamento y solo necesitan pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación. El Parlamento no interviene para nada, es decir, los decretos copan el 75% del plan, 3 de cada 4 iniciativas. En el plan anual normativo de 2023 la proporción era del 33%, 1 de cada 3. Fíjate cómo en este caso el gobierno da una vuelta de tuerca hacia un modelo de gobernanza mucho más autocrático, mucho más autoritario respecto a como era en 2023. Pero esta no es una medida, esto es el marco en el que vamos a movernos. ¿Y cuáles son las tres medidas que va a impulsar el gobierno que son demostración de esto? La primera de ellas es que se han inventado la solidaridad obligatoria. Sí, es la solidaridad obligatoria. Es una medida con el fin de repartir los menas que entran en Canarias y en otra zona de España entre todas las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno, como el gobierno tiene la autoridad, por así decirlo, la competencia de extranjería a nivel central, el gobierno se puede permitir descargar algunas comunidades autónomas que tienen un gran flujo de inmigración ilegal y repartir esos inmigrantes en distintas regiones. Tú me dirás, bueno, esto no es malo, se va equilibrando todo. Sí y no, porque esto puede ser utilizado, tal como alude Libertad Digital, más que aludirlo, dice, lo deja bastante claro en este titular, puede ser utilizado esto como una medida de presión. De hecho, Cataluña ha dicho que no quiere más menas, que no quiere más inmigrantes ilegales. Entonces, de alguna manera, a través de un pacto a escondida entre gobierno y catalanes, puesto que en Cataluña gobiernan partidos de los que el gobierno central necesita sus escaños para aprobar reglamentos y leyes en las cámaras de los diputados, puede ser que haya una serie de acuerdos a escondidas o informales, a través de los cuales el gobierno tratará de hacerle el juego, por así decirlo, a aquellas comunidades autónomas que son afines al mismo, es decir, que son aliados de gobierno, y mandar a una mayor proporción de este tipo de migrantes a las comunidades autónomas que pertenecen, por ejemplo, a partidos contrarios, que están gobernadas por partido contrario, con el fin de colapsarlas y con el fin de generar un descontento social que a la poste repercute en una visión crítica de esos gobiernos y pueda generar incluso una corriente de opinión crítica hacia esos gobiernos con el fin de que caigan en las próximas elecciones, con el fin de presionarles, por tanto, para producir una desestabilización institucional. Se habla de que posiblemente el gobierno de Sánchez lo que haga es mandar, por ejemplo, muchos inmigrantes ilegales a la Comunidad de Madrid con el fin de colapsarla y poner en evidencia, de alguna manera, la escasa capacidad que tiene Isabel Díaz Ayuso, que pertenece al Partido Popular, a la hora de administrar esa oleada de inmigrantes ilegales y, por tanto, genera un descontento en la población que, al final, Isabel Díaz Ayuso pague a nivel electoral. Puede que suceda esto. ¿Por qué? Porque, al final, es el gobierno quien maneja los hilos de estos procesos, puesto que, repito, la competencia de inmigración es una competencia centralizada. La normativa la va a llamar normativa de solidaridad obligatoria, lo cual es un eufemismo. ¿Cómo puede ser solidario? Algo que es obligatorio. Si es solidaridad, debe de ir con la voluntad de la persona. El momento en el que le obligas es una extorsión, básicamente. Pero, bueno, la izquierda y los socialistas son muy dados a buscar eufemismos para poner etiquetas positivas a conceptos que, en realidad, a la hora de la acción, de la práctica, son conceptos realmente negativos. Es decir, esta es una normativa de extorsión, más que una normativa de solidaridad. ¿Por qué? Porque si la solidaridad se convierte en obligatoria, el término correcto para definir lo que es una solidaridad obligatoria impuesta por un tercero es imposición o extorsión. Esta medida a la postre puede convertirse en un arma con la que el gobierno central puede desestabilizar a gobiernos regionales adversarios o contrarios o gobiernos de partidos que no son aliados con el fin de generar un vuelco electoral en las siguientes elecciones que sea a su favor. Con esta medida, el gobierno se arroga el derecho de enviar a los inmigrantes ilegales y repartirlos a distintas comunidades, incluso a aquellas comunidades que no quieren cooperar, de acuerdo con la prioridad o abogando a lo que se llama la prioridad de los derechos del menor. Lo que pasa es, ¿quién dice cuáles son los derechos del menor? ¿Quién elige si el menor tiene que ir a Cataluña o a Madrid? ¿Y por qué a Madrid y no a Cataluña o no a Albacete o a la Castilla-La Mancha? ¿Quién es quien decide esto? ¿Quién decide cuáles son esos derechos del menor que han de ser atendidos? Al final, un funcionario coordinado por una línea de actuación por parte de aquellas personas que el gobierno, a través del nepotismo, instala en esa institución. Fíjate cómo todo, al final, se cuece dentro de casa. Y además utiliza, en este reglamento, el gobierno, una terminología que habla de distribución justa y equitativa. ¿Pero quién decide qué es justo y equitativo? ¿Se va a hacer a través de votación entre las distintas comunidades autónomas? No, lo va a marcar el criterio de distribución justa y equitativa el mismo gobierno, a través de esas personas que va a poner a cargo de esas instituciones que, al final, van a tener, como Radio Televisión Española, una línea editorial, por así decirlo, una línea decisional que debe de atender a las directrices que el gobierno marca. Y esta es la primera medida que ha impulsado el gobierno. La segunda medida que ha impulsado es la cuota de solidaridad. ¿Qué es la cuota de solidaridad? Es una cuota que van a tener que iniciar a pagar aquellas rentas superiores a los 56.600 euros anuales brutos para soportar la sobrecarga de las pensiones en el país, básicamente. Es decir, que las pensiones, tal como están diseñadas actualmente, no son sostenibles. Entonces, el gobierno se saca un as de la manga diciendo que las rentas supuestamente altas, a partir de 56.600 euros brutos anuales, deben de hacer un esfuerzo pagando una cuota extra impositiva de que en 2025 será del 1% y se irá incrementando un 0,25 todos los años hasta llegar a un 6% en el 2040. Tú me dirás, bueno, tampoco está mal y a mí tampoco me va a tocar esto porque yo no estoy cobrando tanto dinero. Ya, pero aquí resulta que cobrar 56.600 euros brutos al año no es una renta alta, es una renta media. Una renta alta, realmente, yo siempre lo he dicho, una persona que gana menos de 100.000 euros brutos al año es pobre. Debemos de iniciar a pensar eso. Hay mucho dinero en el mundo, se genera mucho dinero en el mundo. Y todas las personas que cobramos menos, podríamos cobrar bastante más. Podríamos llegar a cobrar esas cantidades si de verdad tuviésemos, trabajásemos en un mercado pujante, en un mercado productivo, en un mercado al alza y no en trabajo de escaso valor añadido. Pero claro, como nos hemos desindustrializado poco a poco a lo largo de los años, hemos perdido poder adquisitivo. Tanto hemos perdido poder adquisitivo que los únicos que nos lo han perdido son los jubilados, como dice este artículo de libre mercado. Los jubilados son los únicos que ganan poder adquisitivo desde la crisis de 2008. Es tremendo esto. Nos estamos poco a poco degradando a nivel económico y estamos siendo incapaces de generar un empleo con valor añadido capaz de acercarnos a esas rentas. Y repito, ganar 56.600 euros no es mucho. No debe de ser considerada una renta alta. Está claro que en un país de pobres, ganar 56.600 euros, como puede ser España, como puede ser Venezuela, puede ser considerada una renta de ricos. Pero no es de ricos. Y es más, con la inflación que estamos teniendo, ojo con esto, nos proyectamos a 2040. Ojo, 2040. Está dentro de 15 años. Dentro de 15 años es posible que una renta de 56.600 euros sea una renta media. Es decir, que todos al final estemos pagando prácticamente todas las rentas medias, estemos pagando un sobreimpuesto con el fin de mantener las pensiones. Y esta otra vez es una extorsión del Estado. Porque el Estado utiliza la violencia del que tiene el monopolio con el fin de imponernos un pago contra nuestra voluntad. Y ese pago, que a día de hoy podría ser considerado un pago de rentas altas porque todos somos pobres, más o menos, porque vivimos en un país empobrecido, hoy sí poder considerarse quizás una renta alta de 56.600 euros. Pero piénsalo, en 2040, en 2045, a lo mejor va a ser una renta media. Entonces todos estaremos pagando ese impuesto. O la gran mayoría, es decir, que habrán conseguido socializar un impuesto con el que tampoco te permiten a ti elegir invertir ese dinero en otro lugar con el fin de tener una mayor renta a la hora de tu jubilación, que también podría ser. Por tanto, están mermando tu capacidad de toma de decisiones. Están reduciendo el abanico de opciones a la hora de invertir tu dinero con el fin de extraer una rentabilidad a largo plazo que incluso complemente tu jubilación. Te obligan a tener que pagar ese 1% al Estado cuando podrías invertirlo en otras cuestiones más interesantes con una mayor rentabilidad, quién sabe. Y esta es la noticia que define este segundo punto. El gobierno impone una cuota de solidaridad para los sueldos superiores a los 56.600 euros. El Consejo de Ministro ha aprobado esta semana uno de los tributos incluidos en la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá. Otra medida, la segunda medida, liberticida, aprobada en Semana Santa. Pero tenemos una tercera. Sí. ¿Y cuál es esa tercera medida? La expropiación de las propiedades en la costa. Sí. Lo tienes aquí en esta noticia del Economista. El gobierno trabaja en un nuevo reglamento de costas. Un reglamento, por tanto, que se aprobará en Consejo de Ministros. Por tanto, no va ni siquiera a través del control parlamentario. Un reglamento de costas que le permitirá quedarse con pisos a cambio de la cesión del uso. ¿Qué significa esto? Que podrán expropiar chiringuitos, chalets, propiedades, incluso hoteles que consideren, bajo su criterio nuevamente, bajo el criterio de aquel burócrata puesto allí dentro del círculo de nepotismo por parte del Estado, bajo la razón de que esa propiedad en ese lugar puede afectar al cambio climático. Y entonces lo que hace el gobierno es, de acuerdo con esta razón, expropiarla, pero a cambio va a dar el usufructo durante 30 años al propietario actual. Es decir, te va a quitar lo tuyo y luego te lo va a dar. Es como partirte las piernas y después darte una muleta y pedir que le dé las gracias por ayudarte, por haberte dado una muleta debido a que te has partido las piernas. Increíble. Otra medida liberticida, otra medida que el gobierno impulsa y que luego regulará a través de burócratas puestos a través de nepotismo con el fin de hacer su juego y que merman realmente tu libertad, tu capacidad, tu posibilidad de elegir. Aquí tenemos la noticia. El Ministerio Estéreo de Transición Ecológica avanza en la modificación del Reglamento General de Costas para paliar el impacto de la subida del nivel del mar. El nuevo texto posibilitará al gobierno expropiar apartamentos, hoteles, siringuito en primera línea de playa a sus propietarios, pero permitirá a los dueños que disfruten del uso activo durante 30 años. En determinados casos se ampliará el plazo otro 30 años más. Una medida que permitirá al Ejecutivo quedarse con los inmuebles sin pagar nada a cambio. Lejos de lo que pueda parecer, el Tribunal Constitucional ya se pronunció hace años y dictó que estaba dentro de la Carta Magna que la indemnización consistiera en una concesión. Pero eso no quiere decir que las expropiaciones no vayan a generar litigiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación de la ley de manera tajante puede suponer un grave perjuicio para la propiedad privada. Por ello, y es por ello necesario que su uso se reduzca a lo mínimo posible y se limite solo a los casos en los que el inmueble está en grave riesgo de ser absorbido por el mar. Pero ¿quién decretará todo esto? Sí, ese amiguito puesto ahí por el nepotismo. ¿Qué te parece todo esto? Estas son las tres medidas que son demostración de que el gobierno ha aprovechado nuestras vacaciones con el fin de mermar nuestra libertad y manipularnos haciendo palanca en esos dos mecanismos psicológicos. El de la alerta reducida, es decir, el de nuestra distracción debido al estar en vacaciones, y el de las emociones positivas, es decir, el hecho de que estamos ante una descarga de dopamina de placer, por lo que esa descarga de dopamina hace que no solo estemos menos en alerta con todo aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino que aquello que puede ser contrario a nuestros principios, a nuestros criterios, lo dejamos pasar con más tranquilidad, digamos, sin mucha resistencia debido a que estamos en pleno disfrute de algo. Pero, si queremos ir un poquito más allá, hay un cuarto elemento, sí, sí, el asalto a Televisión Española, que también se ha consumado durante la Semana Santa, a través, primero, de la destitución de la presidenta de Televisión Española, que se había negado a fichar a David Broncano por una cifra récord astronómica, y haber cesado al directivo de Televisión Española que pretendía hacerlo con el fin de generar un programa alternativo en prime time más amigable al gobierno que restase, por así decirlo, cuota de pantalla al programa de Pablo Motos, el hormiguero, que, sin embargo, suele ser bastante crítico con el gobierno. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha cesado a la presidenta de Televisión Española, que se opuso a esa contratación, y cesó, a su vez, al directivo de Televisión Española, que quería fichar a David Broncano con dinero de nuestros impuestos para generar este movimiento. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Ha impulsado, ha puesto una nueva presidenta de Radio Televisión Española, que tiene, que tiene. Es militante del Partido Socialista Obrero Español. Nepotismo puro. Es una persona que, además, lo ha dicho en sus declaraciones, que el hecho de ser una persona socialista impregna todas sus decisiones y toda su actividad de una forma inequívoca y fuertemente convencida. ¿Que no te lo crees? Fíjate, te voy a poner el recorte. Me gustaría iniciar esta intervención respondiendo a una de las preguntas que ha realizado el representante de Vox, en relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista. Y, en este sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. En ese marco sí que le tengo que decir que mi compromiso hasta ahora en ese ámbito ha sido en un ámbito estrictamente local y que considero, de igual manera que sus señorías están aquí, en representación de diferentes ideologías y de diferentes marcos, que eso creo que manifiesta un compromiso, con unas ideas que tengo y que, obviamente, considero que forma parte de mi vida profesional defender. ¿Qué te parece? Espero que con esto hayas tenido demostración de cómo el gobierno, en el periodo vacacional, haya acelerado la maquinaria con el fin de impulsar una serie de medidas que son muy controvertidas, de que van en contra, precisamente, de tu libertad, y que, bueno, queda a ti valorar, bajo tu espíritu crítico, hasta qué punto esto nos acerca a ese modelo de gobernanza de dictadura encubierta, dictadura silenciosa, que va progresando poquito a poco y que nos va hirviendo como esa rana en la olla, esa rana en la olla que, poco a poco, nota que, bueno, sí, está habiendo cada vez más calor, cada vez más calor en la olla, pero, bueno, se acomoda, se acomoda, porque ese calor le va a permitir, esa subida gradual de calor, le va a permitir acostumbrarse poco a poco hasta que se relaja tanto en esa agua templada que, cuando llega el momento de tener que saltar, no tiene la fuerza, no tiene la tonicidad muscular y se queda atrapada dentro hasta quedarse hervida. Pero recuerda una cosa, y es la moraleja de este vídeo, que lo que mata a la rana no es el agua hirviendo, sino que es su incapacidad para darse cuenta de que eso está ocurriendo y, entonces, poner en marcha mecanismos para salir de allí o cambiar el entorno. Y ahora queda a ti el análisis. Me gustaría saber qué es lo que opinas con todo esto. ¿Estamos frente a esa dictadura? ¿Realmente estamos tan adormecidos? ¿Es nuestra incapacidad de reaccionar lo que nos va a dejar atrapados en este mecanismo de gobernanza liberticidas y manipulador? Estoy atento a tus comentarios. Quiero verlo, a ver qué es lo que me cuentas en la caja de comentarios. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, buscando siempre ese punto de vista psicológico, utilizando la psicología para comprender por qué suceden ciertas cosas, por qué los gobiernos actúan, de qué manera y, obviamente, qué es lo que podemos hacer para o impedirlo o protegernos, al menos, de ello. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.